El quinto puesto es para el gol de Federico Pupo de River. La pelota pega dos veces en el palo, pero finalmente el coloniense Pupo de cabeza la mete en el arco. Por la emoción previa al tanto de los darceneros, el gol de Pupo se ubica en este lugar. El cuarto puesto lo ocupa Francisco Uzzucar de Central Español. El palermitano manda un potente remate para vencer a la Foria y anotar así su primer tanto en la primera división. El tercer puesto es para el gol de Daniel Valdi de Bellavista. Dos minutos pasada la hora, el futbolista sorprendió desde fuera del área. Media vuelta, derechazo, y la mandó guardar para el triunfo papal en la hora. Valdi la colocó contra el palo para el delirio de la gente de Bellavista que veía como su equipo, en los descuentos ganaba un partido infartante. El segundo lugar se lo ganó Maximiliano Rodríguez de Wanderers. Luego de una muy buena jugada colectiva con varios toques incluidos, el bohemio se perfiló y de zurda la colgó en el ángulo. Excelente definición de Maxi Rodríguez que marcó este buen gol en el Viera. El primer puesto es para el golazo de Alejandro Martinuccio de Peñarol. El argentino se manda una buena jugada unipersonal y termina abrochándola con un excelente tanto. Desde fuera del área la metió en el arco de Mejía, con un tremendo zapatazo para la momentánea victoria de Peñarol. Por iniciar la jugada, por el buen desempeño individual y por el misil que envió, el tanto de Martinuccio se transformó en el mejor gol de la fecha.